Pues nuestro siguiente ponente es Jesús Guillén, profesor del posgrado de la Universidad de Barcelona en Neuroeducación, Aprender con todo nuestro potencial, y del Máster de Neurodidáctica de la Universidad de Rey Juan Carlos de Madrid. Es autor de un blog muy importante y pionero en España sobre neuroeducación, Escuela con Cerebro, y ha escrito el libro Neuroeducación en el aula, de la teoría a la práctica, y creo que nos va a hablar... Ah, estás escribiendo, proceso. Pues creo que nos vas a hablar de la parte práctica, tanto de movimiento, de emociones, de arte, de cómo integrar... Totalmente, ¿eh? Estabas escondiendo, ¿eh? Nada, ¿eh? Adelante. Pues muchas gracias, Pera, y muchas gracias a todos vosotros. Y esperemos que entre todos podamos mejorar lo que realmente nos interesa, que es la educación, y con ello, la sociedad. Neuroarquitectura, neuroeconomía, neuromarketing, neurofilosofía, neurotodo, también neuroeducación. Está claro que lo neuro está de moda. Pero en el caso de la neuroeducación, ¿es una simple moda pasajera? Nosotros queremos, sinceramente, que no. Y de la misma forma opinan neurocientíficos relevantes, como Stanislas de Heine, que se han nombrado antes, Paul Howard Jones, Sarah Jane Laymore, Michael Bosner y muchos otros. ¿Cómo no va a ser importante conocer el funcionamiento del cerebro para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje? Desde un enfoque integrador, transdisciplinar, que es el que propone la neuroeducación, en el que confluyen los conocimientos suministrados, básicamente por la neurociencia, debido al desarrollo de las tecnologías de visualización cerebral en los últimos tiempos. Pero también de la psicología, muy importante, y de la pedagogía, que tiene muchísimos años más de historia que la propia neurociencia. A mí me gusta decir que la neuroeducación en la práctica es acercar la ciencia al aula, para que los profesores sepamos qué es lo que funciona, muy importante, pero también por qué funciona, para que nos podamos alejar de los lamentablemente tan arraigados neuromitos que prevalecen todavía en educación. De alguna forma, este nuevo enfoque consiste en convertir el aula, entre comillas, en un laboratorio, en el que el profesor continuamente analiza la incidencia de sus prácticas sobre lo verdaderamente importante, que es el aprendizaje del alumnado. Y efectivamente, en los últimos años ha habido un gran desarrollo de las tecnologías de visualización cerebral. Ya podemos analizar el comportamiento del cerebro en vivo, realizando tareas cognitivas muy parecidas a las que realizan los alumnos en el aula, contando, leyendo, pero también jugando, cooperando, emocionándose, compartiendo, creando, imaginando, visualizando. Entre las múltiples líneas de investigación de la neurociencia hay dos especialmente significativas para la educación y quiero compartirlas con vosotros. Se ha hablado ya de ellas. Fijaros, en este experimento se analizan, como comentaba Florencia antes, y se identifican las regiones del cerebro del niño disléxico que no se activan de forma adecuada. Pero tras cinco semanas de entrenamiento, utilizándose unos programas concretos, estas regiones previamente disfuncionales en el cerebro del niño disléxico mejoran. ¡Fantástico! Esto es plasticidad cerebral. Una auténtica puerta abierta a la esperanza y que tiene múltiples implicaciones educativas, porque sugiere la necesidad de esperar la mejora de todos nuestros alumnos. ¿Cuánto daño han hecho y siguen haciendo las etiquetas? Fulanito es tal, menganito es cual. Y de ahí nos salimos. Y han dañado el autoconcepto y las expectativas de tantos niños y adolescentes. Pero eso no está en consonancia con lo que sabemos sobre el cerebro humano. Y qué interesante también este experimento, donde se muestran a los participantes del mismo imágenes que corresponden a contextos emocionales diferentes, positivos o neutros. ¿Y qué observan los investigadores? Que ante contextos emocionales negativos se activa la amígdala, ese sensor, detector de miedos, entre otras muchas funciones. Pero ante contextos emocionales positivos se activan zonas asociadas al hipocampo. Que como comentaba antes Andrea, es una región del cerebro que interviene en los procesos de memoria y aprendizaje. Qué interesante, porque esto sugiere la necesidad de generar en el aula climas emocionales positivos. En los que los alumnos no tienen miedo a equivocarse. Donde cooperan, donde participan de forma activa en el proceso de aprendizaje. En donde las expectativas son siempre positivas. Las del alumno y también las del profesor sobre la capacidad del alumno. Entre otras muchas cosas. Qué importante desde el primer día de clase es ir generando el adecuado vínculo en el aula. Entre los compañeros, con el profesor. Muy por encima de impartir contenidos curriculares. Y en consonancia con esto, los estudios longitudinales nos lo confirman. Fijaros qué es lo que ocurre cuando se implementan programas de educación emocional. En cualquier etapa educativa. Esto tiene una incidencia a nivel emocional. Mejoran muchas competencias emocionales básicas del alumnado. Pero no solo eso. Sino que se ha comprobado que tiene una incidencia a nivel académico. Mejora el rendimiento académico del alumnado. Qué interesante. Porque nos están diciendo estas investigaciones que no podemos separar lo emocional de lo cognitivo. La educación emocional es muy importante. Pero en el aula siempre parte de la formación del profesorado. De nosotros. Y si queremos realmente saber cómo aprende el cerebro humano y tener buenas referencias. Nos las marcan los propios niños. Desde que son pequeñitos. Fijaros. Los bebés. Al poco de nacer ya son capaces de imitar determinados gestos de los padres. Y no solo eso. Sino como también comentaba Florencia antes. En el aprendizaje inicial de los sonidos. Se ha visto que es muy importante la atención conjunta, compartida. Entre el niño y el adulto. Y es que somos seres sociales. Desde el nacimiento. Para conocer el mundo que nos envuelve para aprender. Necesitamos la interacción con otros cerebros, con otras personas. Y si observamos el comportamiento de niños pequeñitos. ¿Cómo vemos que aprenden? Se mueven, se caen, se vuelven a levantar, se vuelven a caer, se vuelven a levantar. Juegan, comparten, cantan, bailan, dibujan. ¡Fantástico! En educación infantil enseñamos a niños. Y lamentablemente ya a partir de primaria empezamos a enseñar asignaturas. Nos adentramos en el mundo creado por los adultos. Terriblemente jerarquizado y muchas veces descontextualizado de las asignaturas. No estamos diciendo que el aprendizaje de las matemáticas, de las lenguas, no sea importante. Que es muy importante. Pero podría compartir protagonismo con el de otras materias que son muy buenas para el cerebro. ¿Y cuáles son? Nos ponemos de pie, por favor. Venga, estáis sentados. Lleváis un montón de tiempo sentados. Es como los alumnos. ¿Estáis contentos por ello? ¿Os lo agradece vuestro cerebro? Venga, ahora que hablamos de imitación. ¿Vais a imitar mis gestos? ¿Queréis colaborar conmigo? Venga, un poquito de movimiento. Que le va muy bien al cerebro. Venga, unas palmas. Unos brazos arriba. Venga, uno arriba. Uno arriba. Brazos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Santalilla. Venga. Uno, dos. Uno, dos. Esas palmas. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno. Uno, brazos. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos. Fantástico. Gracias. Muy bien. Hemos hecho un poquito de ejercicio. Y es que el ejercicio físico nos va genial. No solo a nivel emocional, físico, sino también a nivel cognitivo. Cuando realizamos ejercicio físico se segregan toda una serie de neurotransmisores y moléculas como ese BDNF que interviene en la plasticidad sináptica, en la neurogénesis, procesos básicos a nivel neuronal para el aprendizaje. Y no solo eso, sino que parones durante la clase de solo cuatro minutos para que los alumnos, los niños, hagan unos ejercicios de cierta intensidad, 20 segundos a tope, 10 segundos parón, son suficientes para mejorar su concentración, su atención durante las tareas posteriores. Cometen menos errores en este tipo de tareas ejecutivas. Cuatro minutos. Qué interesante. Le damos la importancia que merece la educación física. Normalmente se relega en las últimas horas de la jornada escolar, cuando estos estudios sugieren que debería colocarse en el inicio de la jornada escolar. Precisamente, ¿para qué? Para optimizar la concentración y la atención del alumnado. Como están haciendo ya algunas escuelas innovadoras. Tenemos ejemplos. Y ahora que hablamos de la atención, muy interesante. ¿Qué nos dicen al respecto los neurocientíficos? Pues que es un recurso muy limitado. De ahí la importancia de hacer parones durante la clase. Los niños y adolescentes no pueden focalizar la atención durante periodos de tiempo muy prolongados. Lo sabemos. Pero no solo eso, sino que también se han identificado distintas redes atencionales. En las que intervienen regiones del cerebro concretas y en las que también intervienen neurotransmisores determinados. Hay tres muy importantes. La primera. La atención de alerta. Qué importante es en el inicio de la clase. Suscitar la curiosidad. Con esa pregunta, con ese reto, con ese conflicto cognitivo, con ese debate. Ya lo sabían los psicólogos hace mucho tiempo. Los inicios son muy importantes para recordar la información. Pero normalmente, en el inicio de la clase que hacemos, dedicamos esos primeros minutos a tareas administrativas, pasar lista. A resolver tareas que no son importantes. Lo sabemos. Y hay otra tensión de foco variable. La tensión orientativa. Qué importante también en el aula que los profesores nos movamos, cambiemos la entonación. Y hay una tercera básica para el estudio. La tensión ejecutiva. Asociada a la autorregulación. En la que, bueno, aparecen ahí activadas regiones del cerebro o del sistema límbico emocional y de la corteza prefrontal, sede de lo más racional. Es la que permite al alumnado estar concentrado intentando resolver un problema inhibiendo estímulos irrelevantes. O intentando seguir el hilo de la explicación del profesor cuando el alumno, el compañero, le está comentando algo. Súper importante esta tensión ejecutiva. ¿Y sabéis lo mejor de todo? Es que esta tensión ejecutiva básica para el estudio, los estudios nos sugieren que se puede entrenar y se puede mejorar. Aparte de los programas de entrenamiento cognitivo, los investigadores nos dicen que una buena estrategia, ¿cuál es? El ejercicio físico. Una segunda estrategia, ¿cuál es? Se ha comentado, lo comentaba también antes Andrea, el mindfulness. Especialmente se ha visto que es útil cuando se integra en los programas de educación emocional, trabajando de forma sinérgica. Y si queréis un ejemplo de cómo despertar la atención de alerta a la motivación inicial en una unidad didáctica, en este caso relacionada con la historia de Egipto, nuestro amigo Chema Lázaro nos muestra un ejemplo. ¡Gracias! 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 No sé si os habéis fijado en la cara de los alumnos. No se les veía muy sufridores, ¿no? Esta es una estupenda forma de despertar la motivación inicial, pero os podríais plantear... Sí, muy bien, la motivación inicial y luego la motivación durante la tarea... Es verdad. ¿Cierto? A mí me gusta hacer la analogía entre la motivación y una reacción de combustión. Para iniciar la reacción de combustión, ¿qué necesitamos? ¡Chispa! ¡Chispa! ¡Motivación inicial! ¡Motivación inicial! ¡El reto! Y luego, para continuar, la reacción de combustión, ¿qué necesitamos? ¿Combustible? ¡Oxígeno! ¡Suministrar oxígeno! ¡Motivación durante la tarea de logro! Esto me lleva a un caso... Una profesora de secundaria comentaba que no sabía cómo explicar una unidad didáctica de historia medieval a sus alumnos desmotivados. Bueno, los niños desde el nacimiento están muy motivados para aprender. Muchas veces no están motivados para aprender lo que nosotros queremos que aprendan. Por lo tanto, tendríamos que plantearnos por qué están desmotivados. Encontramos una interesante solución. Buscamos a otro alumno desmotivado. Él sería el encargado de introducir la unidad didáctica. De otra etapa diferente. De bachillerato. ¿Por qué elegimos ese alumno? Porque trabajaba en un taller de forja moldeando espadas. Y era un fanático de la historia. ¡Fantástico! ¡Aprovechémoslo! Y así es como se presentó en clase de secundaria ante la sorpresa de los alumnos. No colocamos la imagen de entrada en clase porque iba con el casco, con la espada, con los ropajes, ¿eh? Acompañado a otro compañero de curso. Imaginaos la sorpresa de los niños. Empezó a sacar todo tipo de materiales. Los alumnos disfrutaron con las historias que contaba, con los materiales, con los cascos, con las espadas. Ahí estuvieron un montón de rato. Fue la primera vez que no querían ir al patio. Lógico. Pero no solo eso, sino que esto sirvió para luego iniciar un proyecto transdisciplinar en el que compartieron alumnos de distintas etapas donde se enseñaban distintos contenidos curriculares. Y fue fantástico porque mantuvimos la motivación durante toda la tarea. Y algo parecido hemos visto también con los proyectos cooperativos APS. Seguramente los conocéis. Una estrategia muy neuroeducativa. Aprender haciendo un servicio a la comunidad. No hablamos ya de los alumnos como ciudadanos del futuro. Ni hablar. Son los ciudadanos actuales y participan en el proceso de cambio ellos. Y a la vez que aprenden contenidos curriculares, aprenden toda una serie de competencias socioemocionales básicas. En consonancia con lo que promueve la neuroeducación. Un aprendizaje por y para la vida. Y no solo eso, sino que en el proceso no es que participe toda la comunidad educativa. Algo necesario. También familias. Sino que participa la sociedad, las entidades sociales. Que forma tan maravillosa de vincular el aprendizaje al mundo real, a la vida cotidiana. Y así los alumnos participan en la creación de un huerto, en la construcción de un albergue. En la difusión de las transfusiones sanguíneas entre los adultos. Fantástico. Y van aprendiendo también contenidos curriculares identificados. Y fijaros que nos dice la neurociencia al respecto. Pues que efectivamente estas estrategias son adecuadas. Porque la cooperación es la auténtica recompensa cerebral. Cuando uno coopera, tiene la necesidad de seguir cooperando. Se activa ese núcleo acúmbens del llamado sistema de recompensa cerebral. Asociado al neurotransmisor dopamina. Que nos hace que queramos realmente repetir lo que nos produce placer, como se ha comentado antes. No solo eso, también se activa la corteza a órbito frontal. Que hace que podamos aplazar la recompensa, las recompensas inmediatas. Y fijaros que forma tan interesante de comenzar una unidad didáctica, en secundaria, de matemáticas. Optimización. Relacionado con el cálculo de máximos, mínimos. Podríamos comenzar con la estrategia tradicional. Vamos a explicarle a los alumnos cómo se calcula un máximo o un mínimo utilizando el lenguaje de las matemáticas. Las derivadas. Pero no. Aquí quisimos comenzar de forma diferente, con una pregunta abierta. ¿Por qué esta tableta de chocolate tiene esta forma de prisma triangular? El proceso continuó. Los mismos alumnos llevan sugiriendo nuevos retos, nuevas preguntas. Compararon superficies, volúmenes. Fueron al supermercado e hicieron un pequeño estudio de ingresos, costes. Y cada uno a su ritmo fue aprendiendo contenidos curriculares a la vez que iba trabajando otra serie de habilidades también importantes. Os sorprendería ver alumnos etiquetados como poco creativos, por no decir otra cosa. Ya sabéis el lenguaje que utilizamos muchas veces los adultos. Los creativos que son en este tipo de proyectos vinculados a situaciones reales. Y fijaros, ¿me permitís algún reto para vosotros? Venga, pero tiene que ser algo rápido, ¿eh? La pregunta es, cada día un nenúfar dobla su tamaño y dentro de 20 días ocupa todo el estanque. ¿Qué día ocupará la mitad del estanque? Venga, no tengas miedo. Respuesta rápida. Venga, respuesta. Venga, venga, venga. Respuesta. ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Qué más? ¿19? ¿Qué más? ¿10? ¿Cuánto? Ayer. ¿Eh? ¿Qué más? Otra pregunta. Venga, pregunta rápida, respuesta rápida. Un atleta corre un kilómetro, mil metros, en dos minutos veinte segundos. Un kilómetro, dos minutos, veinte segundos. Esa memoria de trabajo. ¿Cuánto tarda en correr tres kilómetros? Venga, respuesta rápida. ¿Siete? 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 ¿Qué más? ¿Siete y pico? Muy bien, pues que observamos que los adultos cometemos los mismos errores que los alumnos. ¿Por qué un alumno es capaz de responder diez, por ejemplo, en la primera cuestión? Cuando nos están diciendo que si el nenufar dobla su tamaño cada día, el día anterior al veinte, tendrá la mitad del tamaño. ¿Por qué no se para para reflexionar? Y hemos comprobado en la práctica que muchas veces nosotros, los profesores, de alguna forma colaboramos en el proceso. Porque no les dejamos el tiempo para reflexionar. Con las preguntas rápidas, estamos esperando una respuesta rápida. Y esa no es la mejor forma de fomentar un pensamiento más profundo. Mientras que la segunda cuestión es una cuestión real. Los alumnos han corrido el test de Cooper. ¿En qué momento te dice el enunciado que el atleta va recorriendo la distancia a una velocidad constante? ¿En qué momento te dice que va a mantener el mismo tiempo de paso del kilómetro durante los otros dos kilómetros? No te lo dice. Y los alumnos lo saben. Pero son incapacitas traer a la situación real. Porque no están acostumbrados a resolver problemas reales. Y normalmente en la escuela prevalecen los problemas. Bueno, problemas o ejercicios. Con soluciones únicas. Pero cuando tenemos que resolver un problema en la vida cotidiana, existen múltiples formas de hacerlo. Por lo tanto, qué bueno es acostumbrar a los niños desde que son pequeñitos a resolver problemas reales. Abiertos. Con múltiples soluciones. Y una forma de entrenarlos en este tipo de habilidades es mediante las artes. El arte, una necesidad cerebral. Fijaros qué maravilla. Una galería de arte en clase de biología. ¡Fantástico! Todas las variedades pueden ser útiles. Pero la verdadera utilidad en general de la música, del teatro, es el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, básicas, junto al desarrollo también de ese pensamiento más abierto, más flexible, más profundo, más creativo. Y se ha visto también que es muy útil integrar los contenidos artísticos en los diferentes contenidos curriculares. ¿Creéis que os ponga algún ejemplo real que hemos puesto en práctica? Los alumnos aprenden poesía de López de Vega a ritmo de rap. Sí. Que nadie se espante. Así fue. Y se lo pasaban súper bien. La profesora de inglés les pide a sus alumnos que recreen la obra Romeo y Julieta, por supuesto en inglés, pero con un final diferente. Que se lo inventen. Que lo cambien. O el profesor de matemáticas pide a sus alumnos que escriban unas estrofas donde relatan los pasos que tienen que seguir para aplicar un determinado teorema. O la profesora de historia pide a sus alumnos que utilizando una melodía popular relaten los sucesos más relevantes de la revolución francesa. Fantástica. Integración de las artes en los contenidos curriculares. Y también hemos puesto en práctica el teatro. Si quieres mejorar el autocontrol de tu hijo, apúntalo a teatro. Fantástico el teatro. Donde participan alumnos de distintas etapas educativas, pero no solo eso. Donde ellos actúan. Y al ser musicales, ellos también tocan los instrumentos musicales. Y aprenden a tocarlos. ¿Y cómo aprenden a tocar los instrumentos musicales? Practicando mucho. Mucho. ¿Y por qué son capaces de practicar eso mucho? Porque les gusta lo que hacen. ¿Nos ponemos de pie, por favor? Venga, os pido una tarea muy sencilla. Cuando diga círculo, chocáis la mano de la persona que tenéis al lado y del otro lado. Pim, pam. Memoria de trabajo, ¿eh? Círculo. Cuando diga... No, para. ¿Pero qué estrés entre los adultos? Autocontrol. Si no tenemos autocontrol nosotros, imagínate los niños, ¿eh? Cuando diga círculo, pim, pam. Cuando diga cuadrado, saltamos. ¡Oh! Que se entere toda la fundación telefónica. Cuando diga triángulo, lo vamos a poner hoy fácil. Vamos a hacer un corazón con la cabeza. Como hace Moufara, el atleta. ¿Repetimos las instrucciones? Venga, ¿quién nos las repite? Venga, ¿quién repite las instrucciones? Círculo. Pam, pam. Cuadrado. Saltamos. Triángulo. Corazón. Triángulo. Cuadrado. Círculo. Venga, pim, pam, rápido. Cuadrado. Círculo. Triángulo. Venga, va. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Triángulo. Triángulo. Círculo, círculo. Cuadrado, cuadrado. Círculo, círculo. Triángulo, triángulo. Muy bien, muy bien Nos hemos quedado en tres El otro día estaba con unos alumnos de teatro Y utilizábamos cinco o seis Pero bueno, como somos adultos ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Aparte de eso, eso nunca lo respondería un adolescente ¿No sentimos bien? ¿Por qué? Porque hemos jugado el juego Un mecanismo natural arreglado genéticamente En el que confluyen placer, emociones, recompensas Y básico para el aprendizaje Y se pueden integrar actividades en el aula ¿Para qué ha servido este juego? Para trabajar la memoria de trabajo Una memoria corto plazo imprescindible para reflexión Para la resolución de problemas Y si hubiéramos cambiado las instrucciones Hubiera sido una actividad muy útil Para trabajar el control inhibitorio O la flexibilidad cognitiva Funciones ejecutivas básicas Pero no solo eso Podemos integrar el juego a pequeña escala Pero también lo podemos hacer A gran escala Seguro que os suena ¿Os suena? ¿No os suena? Se me acelera el corazón Aprendizaje basado en zombies Un profesor Crea una historia de zombies A través de un cómic En la que los alumnos para sobrevivir Necesitan conocer el territorio Y a través de las historias creadas A través del cómic Los alumnos aprenden geografía Durante todo un curso Ole la creatividad del profesor Pedimos a los alumnos que sean creativos Pero ¿y nosotros? Fantástico Pero para que estas estrategias tengan éxito Lo primero que nos tendríamos que plantear es ¿Por qué queremos gamificar esa unidad o ese curso? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Lo básico A partir de ahí Ya crearemos la historia La narrativa En la que nos sintamos cómodos Pensaremos ¿Cómo haremos participar a los alumnos? ¿En primera? ¿En tercera persona? ¿En las actividades cooperarán? ¿No? ¿Cómo integraremos los contenidos curriculares? Y luego ya Incorporaremos las dinámicas Y las mecánicas típicas del juego Por supuesto Tendríais que verlo Se divierten los alumnos Pero no queremos que se diviertan los alumnos No No Queremos que se diviertan Y que como consecuencia de ello Aprendan Y fijaros ¿Qué nos dicen los neurocientíficos al respecto? Cuando se analiza el cerebro De un jugador Se activa ese núcleo accumbens El sistema de recompensa cerebral Durante el feedback suministrado En el juego Fantástico el juego Reto feedback Pero no solo eso Sino que se desactiva la llamada Red neuronal por defecto Que hace que los jugadores De alguna forma Centren la atención En los sucesos externos No en los internos Que es lo que ocurriría En el mindfulness ¡Wow! El juego nos da el kit El aprendizaje Despertamos las emociones Facilitamos la atención Y si el alumno está motivado Os puedo asegurar Que es más fácil que aprenda Bueno, no hace falta que os lo asegure Ya lo sabéis Todas estas estrategias Se pueden aplicar En cualquier etapa educativa Aquí tenéis una imagen De una amiga Que se llama Monse En la universidad Donde hace cooperar Continuamente a sus alumnos Y no solo eso Donde integra de forma natural La música en las clases ¿Qué se ha observado? Pues que mejora La motivación del alumnado En la universidad Y la asistencia Y cuando eso ocurre Es más fácil Que se mejoren Los resultados académicos De hecho Aquí se han mejorado Y mucho En los últimos tiempos Se habla De las funciones ejecutivas Las funciones que nos permiten Planificar Tomar decisiones adecuadas Las hemos citado Las básicas antes Control inhibitorio Memoria de trabajo Flexibilidad cognitiva Dependen de la corteza prefrontal Lo que nos hace realmente humanos Pues los investigadores Han visto Que correlacionan Con el rendimiento académico Del alumno Con su bienestar personal Con su éxito En la vida Fantástico Y no solo eso Sino que se pueden entrenar Y se pueden mejorar Una investigadora Muy importante De las funciones ejecutivas Es Adele Diamond Y en una publicación reciente De este año Ella explica Que efectivamente Las funciones ejecutivas Se pueden trabajar A través del entrenamiento cognitivo Pero después de tantos años De investigaciones Ella cree Que la mejor estrategia Es un enfoque indirecto Pensar en que perjudica Las funciones ejecutivas Y la corteza prefrontal Y que es lo que las perjudica La soledad La tristeza El estrés La mala salud Y que es lo mejor Que ella propone Para los niños y adolescentes Para optimizar El funcionamiento De estas funciones ejecutivas Que se muevan Que se muevan Que compartan Que canten Que bailen Que hagan deporte Que bueno Para el cerebro Es integrar De forma natural En el aula El juego El ejercicio físico La educación emocional Y la educación artística Porque como siempre decimos Queremos que los procesos De enseñanza y de aprendizaje Sean experiencias felices Y creemos sinceramente Que conocer como funciona El cerebro humano Ayuda mucho En este proceso Aprovechemos la información No es una moda pasajera Muchas gracias Gracias Aprovechemos la información Aprovechemos la información Aprovechemos la información